Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de la octo expansión de Splatoon 2 Y si acordáis del último episodio ya nos quedan nada más que tres pantallas por pasar Así que nada, vamos a ver, y seguramente esto será un boss, acaba con el malo, tal que me quedaba Pero bueno, veremos, a ver, este no he leído lo que era, ni siquiera con las prisas Era la J04 Y a ver, ¿qué nos pone? Dice, nada de medias tintas, cala oriental, vence a todos los enemigos a tiempo ¿El para tintas más? Sí Bueno, si me lo recomiendan por algo, eh Ah, y esta es la que salía en el trailer de la octo expansión Es parecida a la que jugué ya antes Tengo que vencer a los 10 enemigos y lo de las cajas tengo que intentar romper las manos posibles para que no me caiga el vacío ¡Hala! Empezamos bien, la primera en la frente Bueno, ya sé que tengo que abrir el para tintas antes de tiempo porque me han pegado un kate antes de tiempo Pero bueno, ¿por qué me caigo? Es que también se me rompe a mí si el para tintas por encima No Esto está siendo un fracaso, eh Si lo sé, no cojo el para tintas Eh, no pegues tanto Chegui, si pudiera pintar algo ¿Me han matado? Apagármelo, encima tengo que hacerlo en 3 minutos, no me había dado cuenta que tenía tiempo El... Sí que me van a matar, vamos, básicamente Vale, encima de esto Qué bien Me parece estupendillo Me va a secar el para tintas por ahí Y ahí debajo había algo Voy a volver al torno porque paso de para tintas, sinceramente A ver qué arma me daba Si no Si no me haga barredura o algo Pincel no El devastador Puh, puh, puh Es que tenía que tener que acercar demasiado a la gente Bueno, este tiene bomba deslizante, que es lo bueno Vamos a probar con el pincel Va a ser muy difícil con el pincel Porque es el último arma que había Y el que más recompensa tiene también, claro Bueno Pues va a ser más difícil todavía A ver si con la bomba deslizante Pero a lo mejor pasando la bomba deslizante por arriba Sí Aquí tampoco puedo recargar la tinta Mira, aquí debajo hay algo Pero es que no se lo cae Amigo Claro Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer para la próxima Coger el para tinta Vale, y ahora sí tengo la protección completa Ya más fácil Pero me caigo el vacío No, 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 no Venga, voy directamente a coger la protección Es que si pudiera subir por algún sitio por debajo Lo que sea Vale, eso también podría hacerlo Disparar por abajo Claro, pero con este arma no puedo Disparar por abajo y que se caigan Y decir por qué sale aquí Ya, tan pronto Vaya, me caigo Yo pensaba que eso salían después Pues me voy a por eso Pero sí que me caigo ¿Por qué? Vuelvo al torno Vuelvo al torno Y vuelvo a tragar para tinta Pensaba que nunca iba a decir esto Pero vuelvo al para tinta Porque el ultra devastador Como que no Bueno, el ultra devastador no No se llama así Mira Pepín Que pata ya más larga Ultra devastador Mira Pepín 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 Y lo malo es que tampoco puedo recargar la tinta No hay nada para recargar Bueno, sí Si me bajara abajo, sí Vale Es que ahí arriba no llego Si no Apuntales a los pies Claro A las cajas Es donde hay que disparar Ahí me he cargado Cuatro Me faltan No Tiene cara de pocos amigos ya Es que si pudiera ir buceando algo O tuviera bombas Vale Me ha quitado las dos protecciones No, no, no Vale La protección se ha caído ¿Dónde están? Guau Tío Que me quedaba uno nada más No me he dado cuenta Vale Ya para la próxima me lo espero Ahí tiene que haber uno Por lo menos Va Uno menos Ahí ya no llego A ver, a ver Allí está Bueno, si no llego allí Allí no todavía Siempre hay algún secretillo En este tipo de pantalla Porque son un poco puñeteras Bueno, desde lejos Si se puede hacer Me voy a irme ir Para el otro lado Me voy a acercar mucho allí Eso tiene que ser Acercarnos un poquitín más Vale Perfecto Eh, 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 eh My friend No No te flipes Vale Martín se cae Pero bueno Yo creo que más protección Ya Me estaba mareando Uff Vale, cal oriental Que no lo he leído Me ha salido enemigo a tiempo Pero no he llegado Ni a leerlo siquiera Bueno, ya nada más Que nos quedan dos Para terminar La auto expansión Creo, vamos No sé A lo mejor me viene Algo más después A ver, esta Se llama J07 Mira por encima del hombro Balkans Balkanasto Abre de paso Hasta la meta Vale Yo pensaba Que me iba a salir Ya una bola 8 Y digo Menos mal Que ya no hay más Pantallas de bola 8 Que son mis pesadillas Vale Aquí tendré que reventar A todos los enemigos Esos que me salen Bueno El cubo no está mal A ver que no dice pepi Voy con el derecho Esta canción El principal reto Será la ingente cantidad Bueno El derramatis Puede resultar útil Para lanzar tinta Por encima del escudo Y los disparos Del devastador También permiten Sortear los escudos Esto Ve con cuidado Vale No quiero que me repita Lo que Probablemente sería Eso lo que me iba a decir Abrete paso Abrete paso Vale Voy a moverme sigilosamente Por la tinta Hasta llegar por aquí Me ha visto Por fuera No voy a dar más vueltas Tampoco Vale Dos menos Vale Aquí no hay nada ¿No? Voy a romper las cajas Que las cajas Normalmente Las que no son naranjas No tienen nada Vale Bombas tengo deslizantes Pero las deslizantes No puedo saltar ahí arriba Así como así Vale Aquí tengo protección A ver A ver A ver Aquí hay gente ¿No? Sí Porque se han puesto las cajas verdes Vale Vale Tengo menos Y a ver si tiro la bomba Ahí dentro Vale 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 Uno menos A ver A ver Por aquí Ay Porque tropieza Que poca punta ya tengo Pero aquí me está disparando Ah vale Ese de arriba Me está poniendo A ver A ver Al de la tintralladora Bueno Los de la tintralladora Mira Y vuelve Por aquí Vale Ya que está poniéndose nervioso Venga Uno menos Por ahí Otro menos Vale Vale Ese estaba buceando Ese no lo había visto Vale Tengo que cargar Sí o sí Vale Uno menos Eso que llevan el El tractorcillo Ese que llevan De atrás Si estos los matas De un golpe Lo que pasa es que Como se van Bueno 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 ¿Qué me está dando? Aquí este me está poniendo De los nervios Vale Ya como no le plantas cara Me parece a mí Que no te los cargas nunca A ver Estuvo pesado Que es muy pesado Vale A ver Cómo me puedo subir Yo ahora A ver Qué puntería tiene este ¿No? Tendría que romper Estas cajas Y subirme Por algún sitio Mira Me voy a ir Sinceramente Paso de De estar ahí Si me puedo ir Último control Si es que está siendo Un poco complicadete Vale Aquí no creo que lleguen Yo me tiro por aquí Tú fuera Nadie sabe que algo Dentro tenía que haber A ver si hay más protección Porque solo llevo una No me digas que tengo que subir La pared De esa Ay 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 Vale Uno menos Corre 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 Vete 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 Encima es esta arriba Pero es que no sé Ah vale Ya sé por dónde tengo que subir Vale No podía correr Ni nada Así que ahora otra vez Empezaré De coraje Tanto aquí así rompen la caja Por ti Vale ¿Quién ha hecho Kling? A ver A ver Mire pa'lante Fue imposible Y encima sin protección que voy Que antes tenía por lo menos algo Y ese ya lo he tintado un poco Vale Vale Ya para que dispare ese Es que ahí si me llega Ay Vale Uno menos Otro menos Otro menos Los voladores Otro menos Otro volador menos Y ahora si puedo llegar hasta el otro lado Me romperá la caja Sí Vale Vale Perfecto Un rayo tintódico Y antes también he perdido la La esfera tintera Cuando me han matado Cuando me han matado Perfecto Espero que no haya más Bichos del demonio de estos ¿Dónde hay más bichos de esos? Arriba Qué emoción ¿No? No está allí Que si pudiera saltar Hostia Se lo ha cargado el otro No Recarga Pero sí que lo ha cargado este Que yo me he quedado flipando Que lo ha matado este Me ha hecho el trabajo sucio Hostia Qué montón Mira yo me voy Y que sea lo que Dios quiera Me voy Es que paso olímpicamente De matar a nadie Porque voy a estar dando vueltas Tontamente Ay Pero mira Me he quedado sorprendido Bueno pues Vale dice A por otro asalto Pabellón Pugil Acaba con el malo Y yo creo que ya sé Que me va a tocar Que es el del rodillo gigante ese Pero bueno Y a ver qué nos dan La esfera tintera Bueno no creo que esté tan difícil Como Como el este Como El del otro día El de Ahí es que no me acuerdo Como se llama ahora Del del propulsor El que tuvimos que matar Al Aro Estoy rigador Como mola Bueno vamos a ver Estará mejorado Seguramente El rodillo Supongo Porque el bicho Será el mismo Pero será más fácil Tintarlo con la tinta esfera Tinta esfera No esfera tintera Vale Octo Samurai Hostia Vale Cuesta trabajete Cuesta trabajete Porque la esfera va rápido Pero no tan rápido Ahí va Uy 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 Que me caigo Vale Ya sé para qué están Las protecciones Ahí Porque parece que tiene Un poco de Un poco de retroceso Cuando pega con el Con el rodillo Me cago en él Es muy difícil Es muy difícil Parece que Parecía que iba a ser Más fácil Ahí va Que yo no me acordaba Que hacía eso De que daba vuelta Vaya Vaya Otra vez Madre mía Esto va a ser imposible Esta batalla Va a ser imposible Lo otro era Muchísimo más fácil Actúa Me duro Bueno Bien Ó Es Qué 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 Es que es muy difícil Madre mía Vale, ahí más cerca A ver si Que también Cuando le ataca sigue atacando A ti Mira, pero es que no sé Este bicho que no tiene Límite o qué Ay, ay Si ya estaba rosa entero Pues mira, prefería Yo me acuerdo que tuve que pasármelo Creo que fue con el rodillo Hubiese preferido pasármelo con el rodillo Me voy a marearlo un poco Otra vez, tío Esto es imposible Es imposible Este boss es imposible No sé si se podrán pasar los boss o no Pero yo creo que este va a ser Si me choco con él Me he dado cuenta que como que Como que se Esto es imposible De verdad, bueno Si se recopilan datos No sé si llegaré a pasarme O no llegaré a pasarme Lo voy a seguir intentándolo Pero Es imposible Algo le he dado Algo le he dado Cuando está tirado en el suelo Cuando pega con el S Es cuando hay que darle Algún golpe Vale, así Tío, es que no Es que la plataforma Es demasiado pequeña Es mi chico abrigando Vale, voy a hacer un barrido Me he dado cuenta Y esta es la primera vez ¿Sabes? Que cuando haya que darle más veces Va a ser imposible Uy Vale A ver si Madre mía Esto es imposible Vale ¿Qué ha pasado? Vale ¿Le he dado un toque ya o no? Si creo, ¿no? Ahora seguramente Pues hará otra cosa Y se hará más potente ¿Qué le ha pasado? ¿Que se había atascado? Vale El rodillo Vale Ahora se llega más lejos Me parece estupendo Hostia, hostia Hostia, hostia No me acordaba yo Que se subía encima del rodillo Como si fuera una moto Hostia, tío Ya imposible Ya imposible Hostia, hostia No, 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 no Yo aquí voy a pegar Zambomazo todo el rato Porque si no Cuanto más cerca del bicho Este mejor Porque si no Vale Vale, a ver A ver Ah, iba a pegarme Zambomazo No, no Moto, moto Madre mía Manos mal Venga Vienta Manos mal Un toque le queda Ya que le he ido cogiendo Un poquillo el truquillo Pero cuesta trabajete Ya el rodillo Ya tiene que ser Vamos Una pasada Pasadísima Así Y ahora que pasa Ah, que ahora salpica también Muy bien Estupendo Bueno, pero me da igual En realidad Si salpica Me da un poco igual Uy, uy, uy No, no Eso es imposible Eso tantas veces No puedo hacerlo, eh Vale Ya Es que ahora pega cate Como si fuera una espada, ¿no? Ah, el culo gordo este Ah, el culo gordo Venga Inca el rodillo Y nada Además, ¿verdad? Si ves que tal Si no, es que lo hacías dos Ay, ay Casi, casi No, tío No Si ya estaba a punto Madre mía Es súper difícil Venga Dispara Uno Uy, casi Dos Tres No Una vida me queda Madre mía Madre mía Qué desastre Pues lo siento mucho Pero Eh Voy a cortar aquí Es que no sé si cortar Voy a seguir otra Pero Es que son 3.000 encima Cada 3.000 pepino puntos Cada Partida Ah, vale Pero es que es desde el último punto de control Pues anda que si yo voy a decir que no Vale, bicho asqueroso Vamos Culo gordo Es que ya no sé Pa' dónde tirar Venga Culo gordo Tú puedes Bueno Culo gordo Yo no soy Tú puedes Yo No anima encima El bicho Ay, ay Pues menos mal que estaba Ira, vaya Si no Venga Bien Bien Bien, por fin Oh Menos mal Menos mal Menos mal Uf Bueno Acabamos con los 4 bosses Menos mal Uy El mando Que se va a caer de la mesa Bueno Por el pabellón El pabellón Pugin No, ya no lo hemos pasado Uf Ha costado Trabajazo, eh Eh Parece que alguien desconocido Nos ha dejado un mensaje En el chat Te lo paso Para que puedas verlo Vale Ya tengo también Todos los Los pastirrecuerdos De la línea J Todos, todos Finalmente has logrado Hacerte con todos Los pastirrecuerdos Oh, oh Temo que Ya no volveremos a ver No volvamos a verte Por este mundo nunca más Bueno No se sabe, chico A lo mejor vuelvo algún día Oh Otra serie de pastirrecuerdos Me enmarga la emoción A ver, a ver Ten esto como agradecimiento Podrás darle uso Cuando salgas a la superficie Vale Ah, y la gorra de Pepín Número 8 Es hora de volar Hacia el futuro Llevando los recuerdos Dentro de tu alma Hasta la vista Y cuídate Bueno, pues chicos En el próximo episodio Vamos a leer El mensaje De la persona desconocida Que nos ha Nos ha parecido Eh Luego Pepín Ahí también quiere decirnos algo Entonces nada Como siempre os digo Podéis dar like O suscribiros al canal También podéis activar La campanita de notificaciones Para que YouTube Os avise Cada vez que suba Un vídeo nuevo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Hasta luego